Libro del cielo. La llamada a las criaturas al orden, a su puesto y a la finalidad para la que fueron creadas por Dios. 18 de marzo de 1899. Continúa viendo a Jesús retirado en su corazón. Él le dice cómo le es querida la caridad. Esta mañana, mi querido Jesús, seguía haciéndose ver desde dentro de mi corazón y viéndolo un poco más amable, me armé de valor y empecé a pedirle que no mandara tantos castigos. Y Jesús me dijo, ¿qué te mueve, oh hija mía, a pedirme que no castigue a las criaturas? Yo enseguida respondí, porque son tus imágenes y debiendo ver las criaturas sufrir, vendrías tú mismo a sufrir. Entonces Jesús dando un suspiro me dijo, me es tan querida la caridad que tú no puedes comprenderlo. La caridad es simple, como mi ser, que si bien es inmenso, es también simplísimo, tanto que no hay parte en la cual no penetre. Así la caridad, siendo simple, se difunde por todas partes, no tiene diferencia por ninguno, amigo o enemigo, vecino o forastero. A todos ama. 19 de marzo de 1899. Temores. Jesús la tranquiliza. El demonio puede hablar de virtud, pero no puede infundirla en el alma. Esta mañana, mientras Jesús se hacía ver, yo temía que no fuese verdaderamente Jesús, sino el demonio que me quisiera engañar. Después de que hice las acostumbradas protestas, Jesús me ha dicho, hija, no temas, no soy el demonio, y además, ese, si habla de las virtudes, es una virtud pintada, no verdadera virtud, ni tiene poder para infundirla en el alma, sino solamente de hablar de ella, y si alguna vez muestra que quiere hacer practicar un poco de bien, no es perseverante, y en el mismo acto en el que el alma hace ese poco bien, el alma está desganada y agitada. Sólo yo tengo la potencia de infundirme en el corazón y de hacer practicar las virtudes, y hacer sufrir con ánimo y tranquilidad y con perseverancia. Además, cuando el demonio ha ido en busca de virtud, su búsqueda son los vicios. Por eso no temas, estate tranquila. 20 de marzo de 1899. Jesús vierte sus amarguras y le dice la causa de los males del mundo. Esta mañana Jesús me ha transportado fuera de mí misma, y me ha hecho ver mucha gente, toda en discordia. ¡Oh cuánta pena daba a Jesús! Yo viéndolo sufrir mucho, le he pedido que vertiera en mí sus amarguras, pero, como continuaba queriendo castigar al mundo, Jesús no quería derramarlas en mí, pero después de haberle pedido y vuelto a pedir, para contentarme ha derramado un poco. Entonces, habiéndose aliviado un poco, me ha dicho, la causa por la que el mundo se ha reducido a este triste estado, es por haber perdido la subordinación a las cabezas, y como la primera cabeza es Dios, al cual se han revelado, como consecuencia ha sucedido que han perdido toda sujeción y dependencia a la iglesia, a las leyes, y a todos los demás que se dicen cabezas. ¡Ah, hija mía! ¿Qué será de tantos miembros infectados por este mal ejemplo, dado por aquellos mismos que se dicen cabezas, esto es, por superiores, por padres y por tantos otros? ¡Ah, llegarán a tanto, que no se reconocerán más ni padres, ni hermanos, ni reyes, ni príncipes! Estos miembros serán como tantas víboras que recíprocamente se envenenarán. Por eso, mira cómo son necesarios los castigos en estos tiempos, y que la muerte casi destruya a esta gente, a fin de que los pocos que queden aprendan a costa de los demás a ser humildes y obedientes. Por eso, déjame hacer, no quieras oponerte a que castigue a las gentes. 31 de marzo de 1899. Jesús habla de la virtud de la cruz. Esta mañana mi adorable Jesús se hizo ver crucificado, y después de haberme comunicado sus penas, me ha dicho, muchas son las llagas que me hicieron sufrir en mi pasión, pero una fue la cruz. Esto significa que muchos son los caminos por los cuales atraigo a las almas a la perfección, pero uno solo es el cielo, en el cual estas almas deben unirse. Así que, equivocado aquel cielo, no hay algún otro que pueda volverlas bienaventuradas para siempre. Después ha agregado. Mira un poco. Una es la cruz, pero de varios leños fue formada dicha cruz. Esto quiere decir que uno es el cielo, pero varios los lugares que este cielo contiene, más o menos gloriosos. Y a medida de los sufrimientos sufridos acá abajo, más o menos pesados, serán distribuidos estos lugares. Oh, si todos conocieran la preciosidad del sufrir, harían competencia a ver quién quisiera sufrir más. Pero esta ciencia no es conocida por el mundo, por eso aborrecen todo lo que puede volverlos más ricos ineterno. Mes de abril de 1899. Como la humildad es la pequeña planta. La humildad sin confianza es virtud falsa. Después de haber pasado algunos días de privación y de lágrimas, yo me encontraba toda confundida y aniquilada en mí misma. En mi interior iba diciendo continuamente. Dime, oh mi bien, ¿por qué te has alejado de mí? ¿En qué te he ofendido que no te dejas ver más? Y si te muestras es casi ensombrecido y en silencio. Ah, no más me hagas esperar y esperar, que mi corazón no puede más. Finalmente Jesús se ha mostrado un poco más claro y viéndome tan aniquilada me ha dicho. Si tú supieras cuánto me agrada la humildad. La humildad es la planta más pequeña que se puede encontrar, pero sus ramas son tan altas que llegan hasta el cielo. Están en torno a mi trono y penetran hasta dentro de mi corazón. La pequeña planta es la humildad. Las ramas que produce esta planta es la confianza, así que no se puede dar verdadera humildad sin confianza. La humildad sin confianza es virtud falsa. Por las palabras de mi Jesús se ve que mi corazón no sólo estaba aniquilado, sino también un poco desanimado. 5 de abril de 1899. ¿Cómo Jesús la tiene cubierta en su amor? Mi alma continuaba en su aniquilamiento y con temor de perder al dulce Jesús, cuando en un instante de golpe se ha hecho ver y me ha dicho. Te tengo bajo la sombra de mi caridad. Entonces, así como la luz penetra por todas partes, así mi amor te tiene cubierta por todas partes y en todo. ¿De qué temes entonces? ¿Y cómo puedo yo dejarte mientras te tengo tan abismada en mi amor? Mientras Jesús así decía, yo quería preguntarle por qué no se hacía ver según su costumbre, pero Jesús enseguida desapareció y no me ha dado tiempo de decirle ni siquiera una palabra. ¡Oh Dios, qué pena! 7 de abril de 1899. Luisa consuela a Jesús. Él le dice «Quiero hacer de ti un objeto de mis complacencias». Continúa el mismo estado, pero especialmente esta mañana la he pasado amarguísima. Casi había perdido la esperanza de que Jesús viniera. ¡Oh cuántas lágrimas he tenido que derramar! Era propiamente la última hora y Jesús no venía aún. ¡Oh Dios, qué hacer! Mi corazón estaba con un dolor tan fuerte y en un continuo palpitar, tan fuerte que sentía una agonía mortal. En mi interior le decía «Mi buen Jesús, ¿no ves tú mismo que me siento faltar la vida? Al menos dime cómo se puede hacer para estar sin ti. ¿Cómo se puede vivir? Si bien soy ingrata ante tantas gracias. Sin embargo te amo y te ofrezco esta pena amarguísima de tu ausencia para repararte por mi ingratitud. Pero ven, Jesús, ten paciencia. Eres tan bueno. No me hagas esperar. Ven». ¡Ah! Tal vez no sabes tú mismo qué cruel tirano es el amor y por eso no tienes compasión de mí. Mientras estaba en este estado tan doloroso, Jesús ha venido y todo compasión me ha dicho «He aquí que he venido. No llores más. Ven a mí». En un instante me he encontrado fuera de mí misma junto con él y yo lo miraba, pero con tal temor de que de nuevo pudiera perderlo, que a ríos me escurrían las lágrimas de los ojos. Jesús ha continuado diciéndome «No, no llores más. Mira un poco cuánto estoy sufriendo. Mírame la cabeza. Las espinas han penetrado tan adentro que no queda nada fuera. ¿Ves cuántos desgarros y sangre cubren mi cuerpo? Acércate. Dame un alivio». Ocupándome de las penas de Jesús, he olvidado un poco las mías y así he comenzado por su cabeza. ¡Oh cómo era desgarrador ver aquellas espinas tan metidas dentro que apenas se podían jalar! Mientras esto hacía, Jesús se lamentaba. Tanto era el dolor que sufría. Después que he sacado aquella corona de espinas, toda despedazada, la uní de nuevo y conociendo que el mayor placer que se pueda dar a Jesús es el sufrir por él, la he tomado y la he hundido sobre mi cabeza. Después, una por una, se ha hecho besar las llagas y en algunas de ellas quería que chupara la sangre. Yo trataba de hacer lo que él quería, pero en mudo silencio, cuando se ha presentado la Virgen Santísima y me ha dicho, «Pregunta a Jesús qué cosa quiere hacer de ti». Yo no me atrevía, pero la mamá me incitaba a hacerlo. Para contentarla, he acercado los labios al oído de Jesús y que dito que dito le he dicho, «¿Qué cosa quieres hacer de mí?». Y él ha respondido, «Quiero hacer de ti un objeto de mis complacencias». Y en el acto mismo de decir estas palabras, desapareció, y yo me he encontrado en mí misma.